Hola, bienvenidos a más un vídeo de Juegos de Sonidos y hoy un poco diferente de los vídeos anteriores ya que el teclado aquí guardado no lo vamos a utilizar y vamos a trabajar con otros medios en vez del teclado y la partitura como en las piezas anteriores hoy vamos a trabajar un poco con un secuenciador digital en el ordenador en una canción que estoy produciendo con To Wanda una amiga y compañera que vive en Inglaterra estamos haciendo una canción y apareció un problema composicional muy interesante que pues luego me vino la idea ¿por qué no compartirlo en forma de vídeo? entonces vamos allá esta entonces es la canción ¿cómo va? hay un montón de tracks ahora mismo pero esencialmente esta es la voz de To Wanda mi voz, unos pianos eléctricos, algunos efectos bajos algunos synths y aquí abajo están algunos de los beats y la canción iba muy bien de hecho tenemos toda hecha ya pero cuando terminaba este vídeo que viene por aquí la idea ahora es volver a un riff del synth que había en el principio y repetir la canción entera entonces cuando venía el synth aquí ya estoy otra vez en el verso ¿no? y el problema con esto es que me parece, no sé, es una como una sensación de que demasiado temprano como para repetir toda la canción una vez entera vuelve el riff del principio y la haces otra vez entera es como falta dar a la gente algo más en este medio o como una especie de interludio que pueda ser interesante entonces estaba pensando en qué podría pasar ¿no? lo que sería el lugar de un solo de instrumento o alguna cosa así que fuera un poco para que te llevara un poco afuera de la canción para luego volver y finalmente me ha ocurrido la idea como la canción va sobre la idea de nadie escuchó el recado que dieron en la tele pues nadie hasta idea de televisión y demás como este medio fue el medio que nos enajenaba de alguna forma pero también el medio que centralizaba el discurso o los recados en un ámbito social y ya hoy no que nuestra vida está tan pulverizada y demás en fin, empecé a pensar bastante sobre esto y sobre ya el papel tan raro que tiene la televisión hoy en día y entonces me puse a buscar vídeos en YouTube de televisión antigua me refiero hasta los 90 por ejemplo cuando todavía era el medio preponderante y empecé a grabar varias secuencias de audio de estos vídeos son vídeos brasileños ¿vale? porque la canción de Reistes está en portugués y y bueno tiene una referencia y más a Brasil también por el estilo de música pero empecé a grabar varios trozos de televisión, de telediarios o programas de televisión de Brasil que eran como estas cosas así todos los días hay un sistema y ya voy a pagar y más pequeños techos de bueno unas cosas más que pueden ser más cómicas preso aló aló que es líquido diferente me informó que va a formar una tía entonces ahí van varios de estos ¿no? pula que le traí meninas ese es es muy bueno este porque es de de un tío que hace un problema donde está de la torta en la cara es una risa muy icónica de los años sonidos que hoy iban a parecer interesantes y la idea sería poner aquí en la canción este interludio entonces como luego del cuando termina este este riff del synth y va a volver la canción pues vamos a reestrasar un poco esto la idea sería simplemente mantener el beat y utilizar estos audios de tele pero más cortados e intentar componer algo con ellos entonces por lo primero podemos hacer es simplemente poner este beat otra vez aquí bien hasta aquí ¿no? y aquí por aquí este es el espacio que tenemos aquí más o menos para hacer el interludio este con las voces entonces voy a meter aquí entonces voy a meter aquí entonces voy a meter aquí este rite de aquí que es demasiado cosa porque queremos rellenar con los sonidos los otros por ejemplo se preguntar por qué el ajuste en el tiempo 2 sería Por ejemplo, si lo repetiremos durante todo el trecho Preso Vamos a hacer esto por ahora Vamos a hacer una nueva cosa Una cosa mas cortita Aló Aló Eso está bien Preso 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 Esto no funciona Esta palabra Preso Debería estar Entonces la tengo que cortar un poquito Preso 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 Puse una otra cosita esta aquí, ahí ya tenemos algo un poco más sutil que ya no se nota tanto la cosa, entonces este del Bunny lo podemos dejar en los dos eso me gusta mucho de la señora que va a hablar aquí y de repente desaparece y no llegamos a entender lo que va diciendo eso va a funcionar muy bien ahora necesitamos rellenar con cosas porque tiene que parecer como de repente te invade la tele, por ahora está muy ritmo y falta gente como si hubiera capas, gente por detrás o cosas así, vamos a buscar que es líquido diferente, líquido diferente, líquido diferente y esto necesita estar con un efecto ahí va, empieza a armarse, necesitamos más cosas el preso faltamos como un tresillo o algo para mover un poco el tiempo aquí nada más es como no sé si todas las veces, pero es extraña bueno tenerlo esto funciona muy bien y no sé si todas las cuatro veces o no, la verdad esto queda por decidirse Vamos a hacer dos veces nada más, y vendría así entonces, yo estoy pensando que si quitamos una mejor, y esta en vez de subir podemos hacer con que baje un 4, eso va bien. Vamos a rellenar un poquito más esto con cositas, yo creo que la idea de que hay una cierta intensidad para que uno empiece así tranqui, y esta que es la segunda vuelta puedes poner un poco más, vamos a ver. Muy bien, entonces está rellenada. Yo creo que ya tenemos una base como empezar a desorientarte un poco en el principio, habría luego que hacer un juego con pan, y bueno, ir ajustando cositas, pero ya funciona super bien. Entonces tenemos esto. Lo que está faltando aquí es como un sonido de efecto que va por detrás, pero no puede ser un sonido de tele, un sonido electrónico o algo así, eso lo que podemos encontrar aquí. Moises and Defects. Wow. Wois and Defects. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhh. Muuuuhhh... Aaaaaaaaaaaah. Demasiado, mucha co- Leooouuuuuh. Me cu hemis... Mirá. No. Me cuena, no. No hay que hacer. No, no. No hay que hacer... No hay que hacer. Podemos incluso hacer este sí un jueguito de aquí Hace un pan Como que viene de ahí a la derecha y va hacia la izquierda Es bastante interesante Un poco un poco grave la verdad Silhouette Muy bien Ya lo tenemos más o menos armado Y la idea que me vino antes será Porque este es igual que el principio El principio de la pieza de esta línea Aquí va a entrar la voz de Dr. Wanda Pero mi idea sería que para este segundo Pues me ocurrió poner la risa del señor este Que teníamos antes que debe estar por aquí Por ejemplo Vamos a... Uy, copilan aquí en el... Aquí Vale Esto Podemos jugar con esto como fondo Esto puede ser divertido Ponemos la risa aquí Aquí Y ver cómo queda Yo creo que no va a haber problema Porque... Es como... Como va a quedar en fondo Vamos a bajar un poquito Cada vez va... Un poquito más Bravo Muy bien Interesante Ahí ya tenemos el interludio Entonces esta parte Por ejemplo Vamos a escuchar el final Y volver aquí Pero esta parte funciona como... Un desvío Es bonito porque venga... Venga con los samples Porque funciona como un cierto desvío De lo que era la canción Sobre todo lo que vais a ver ahora Al final del desvío Hay un break Un silencio bruto Y de repente entramos Con el riff Y la risa En el fondo Y de esto salimos A este sol lógico de... Sol lógico de samples Y cosas de televisiones Como realmente te saca bastante Para cuando vuelva al próximo verso Pues vuelves con una energía renovada Y no directamente del riff Al próximo verso Y repetir toda la canción Se repite con letra diferente Y demás Y con mi voz En vez de la voz de To One Entonces ya es bastante variedad Yo diría Pero si conseguimos sacar El oyente del lugar Donde estábamos Y llevarlo a un mundo Donde está un poco perdido Y después darle el efecto de volver Yo creo que funciona súper bien Para esta canción Entonces vamos a ver el resultado Como está ahora Sin trabajar Pero ya con la idea Más o menos armada Esto va a ser el final del estribillo Entonces... Que no final Deu tudo errado Ninguém Entendeu O recado Que passaram Na TV Ninguém entendeu O recado Que passaram Na TV Que passaram 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 Y le das Y le das el playback Entonces... Estás trabajando directamente Con el sonido Que va a hacer Y no con la partitura Como que es un guión Para una performance ¿No? Es una manera distinta De trabajar Pero las dos son muy divertidas Y yo creo que se complementan En una cierta forma Es decir Cuando yo creo música Así Lo hago Con pensamientos Muy distintos De... Como cuando hago Con una partitura Pero a mí me gusta mucho Tener estas dos puertas Por ejemplo Para ir Y visitar Y llevar una cosa De una para la otra Y viceversa Bueno... Luego Esta canción saldrá Por ahí yo creo Estamos todavía trabajando En... Pues esto mezcla Bueno... Falta hacer toda esta parte Aquí Pulir todo Más bien Terminar de grabar vocales Etc Entonces no sé para cuándo Pero en algún momento Esta canción saldrá Y... Haré los anuncios de vídeos Por ahí Espero que os guste mucho Muchas gracias Por haber acompañado Más este vídeo De Juegos de Sonidos Y... Hasta una próxima